El Deportivo de La Coruña que consiguió su quinta victoria consecutiva. Salió de los puestos de descenso tras cuatro meses. Esta sería la primera de peligro. Del Albacete Balompié desviaría Dani Jiménez. El balón interior del área, la primera que sacó en el pecho. Tomé una da y la doble intervención. Ante Michel Soma, qué paradón del guardameta balear. La acción desde la derecha centro del interior del área. El rebote y marcaba así Sabin Merino el 0 a 1. Estaba pisando el Deportivo de La Coruña. Tentó despejar John Erice. También redebutaba en el Albacete Balompié tras su vuelta. El gol de Sabin Merino en ese rebote. Vean esta doble intervención también de Dani Jiménez. Primer disparo y el segundo en este caso. Desde la derecha de Alberto Benito que también lo sacaba. Tendría un penalti. El Albacete Balompié. Dani Ojeda que lo lanzó pero parada, brazo cruzado. De Dani Jiménez. Debutaba Bobé. Tendría una oportunidad clarísima que inició Dani Jiménez. El balón de Sabin Merino, el 1 contra 1 de Bobé. Y qué buena intervención de Tomé Unadal. Victoria para el Deportivo de La Coruña que tras cuatro meses salió de los puestos de descenso.